Shakira fue captada muy cariñosa en la playa con su instructor de surf, parece que ya olvidó a Piqué, dicen por ahí que un clavo saca otro clavo, y más si una persona te deja un hueco en el alma común, quedó Shakira con la infidelidad de Gerard Piqué, pero tal parece que la colombiana ya tiene quien la reconstruye serida, y es nada más y nada menos que su instructor de surf. Las cámaras del controvertido programa El Gordo y la Placa se enteraron que la intérprete del nuevo himno de despecho Monotonía viajaría de forma privada junto con sus hijos, su hermano y un acompañante, entonces la siguieron hasta las playas de Cantabria, donde suele vacacionar, el paparazzi Jordi Martín compartió algunas de las imágenes del encuentro. El menciona, tranquila y relajada, encontré a Shakira en las playas de Cantabria, donde suele practicar su deporte favorito, y en la misma casa donde pasaba sus vacaciones con Piqué. En las fotos se le ven muy cercanos y con fuertes contactos que dejan claro la conexión que hay entre ambos, es un joven surfista, el mismo que han visto con la cantante en junio cuando vacacionó en esa misma casa playera. La barranquillera se vio llena de total complicidad con un joven rullo y muy apuesto, y de quienes todos se preguntan quién es. La artista no se separó del joven de 25 años durante todas las horas que estuvieron practicando con la tabla de surfeo. Ambos se vieron muy cercanos, riendo, y hasta en una imagen se observa cómo le está ayudando con el traje de nopren. ¡Qué galán! Se aclara en el reportaje que no hubo besos ni algún otro gesto que pueden citar a un romance, pero al menos hay una gran complicidad. Aunque no se aclaró cuál es el nombre del chico, el reportero afirma que ha estado inclusive en la casa de Shakira en Barcelona. Por los momentos se desconoce la identidad del chico rubio, pero lo que sí se sabe es que posee una estatura aproximada de 1,80m, con un porte y físico deportista, y una sonrisa que enamora a muchas de sus fans de la cantante. Es el mismo joven con el que practicaba en cada visita a Cantabria, y con el que se distrae perfeccionando su dominio sobre la tabla en el mar. ¿Será que Shakira encontró su nuevo amor en el mar? No lo sé, tú dime. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre este supuesto romance. No te olvides de seguirnos, de suscribirte y de activar la campanita. Nos vemos ya mismo.